Nos permitimos informar que en la actualidad se viene presentando baja presión en el sistema de transporte que opera Progasur, lo que puede generar servicio parcial e intermitente o suspensión del mismo en la ciudad. Como compañía solicitamos información a las dos empresas transportadoras vinculadas al proceso de transporte que nos permite suministrar el gas natural en la ciudad de Popayán, ante lo cual TGI nos ha dado a conocer la declaratoria de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña y evento eximente de responsabilidad en el gasoducto La Belleza Basconia en el punto K198650 y con restricción en la capacidad de transporte, lo que reduce la presión en todo el sistema y por consiguiente en el tramo Ramal-Pradera-Jamundí-Popayán. Por su parte, desde Alcanos de Colombia, activamos nuestro plan de contingencia con el fin de reducir en parte el impacto de la baja presión que se viene generando. Sin embargo, la normalización y el restablecimiento total del servicio está sujeto a la normalización de las condiciones de presión en el gasoducto y la demanda de la ciudad. Agradecemos su comprensión y los invitamos a hacer un uso racional del gas natural. Continuaremos brindando de manera oportuna, informando sobre la evolución de esta eventualidad de fuerza mayor que viene afectando el servicio en la ciudad de Popayán.